Hola, muy buenas tardes, tengo a todos ustedes, yo soy Crico Gómez de Atul, y hoy en día estamos más conmocionados que nunca porque tengo en la línea telefónica a un gran periodista que en estos días ha sido atacado también desde el Palacio de Gobierno por este dictador y ahora ya confirmado, confirmado al 100% que es un comunista que ataca a la prensa y principalmente a este gran periodista, al cual yo admiro mucho, en verdad, y le ha dicho que es el chayotero mayor y que es un corrupto, que tiene sus yates y que tiene sus departamentos y que tiene mucho dinero, e incluso ha amenazado, y le dijo que él y su mujer han amenazado a la señora de la cerveza por millones de dólares, es increíble como miente este gobierno, no se cansa de mentir y vuelve a atacarme también a mi a diario, decirme que yo soy un chayotero junto con este gran periodista que les voy a presentar a continuación, y llegaron los libros de texto, viene otra andanada de comunismo a este país, pero ahora lo más impactante que no puedo concebir y que todo México está en desacuerdo y estamos luchando por tramitar amparos y amparos, estamos luchando contra este comunismo que llegó a los libros de texto, ya no nada más nos atacan, Joaquín, ya no nada más es el ataque incesante hacia nosotros, las mentiras que dice el presidente del palacio de gobierno en cuestión de nuestro dinero, sino ya también a los niños, Joaquín, ya tienen los libros de texto con una gran gama de comunismo a vida y por haber, Joaquín, ¿qué te parece? Primero vamos con lo primero, el ataque a tu persona que eres un chayotero, que recibes millones y millones, millones y billones de dinero de parte de los gobiernos neoliberales, y te atacan a diario en el palacio de gobierno. ¿Cómo estás mi querido Ciro? Estoy consternado, estoy sorprendido, digo, sobre lo que dice el presidente, pues son cosas que sí pasaron, hay que ser honestos, pero ya tiene tiempo, no es de ahorita, eso yo era cuando trabajaba con los gobiernos anteriores, que les volvaba los zapatos con mi lengua, pero ahora es la muestra clara que el presidente quiere controlar hasta los niños, porque como lo dijo este, el presidente del pan, ¿cómo se llama este rarito que le gusta el arroz con cortés? Es de espermeco cortés. Ándale ese, ese que le gusta batear del lado, diría el presidente. Ahora, tiene razón, porque nos han puesto bozales en los hocicos a los periodistas, a ti te pusieron bozal, a mí también, ya no podemos expresarnos libremente, y ahora nos quieren controlar a los niños, con los niños no, Ciro, con los niños no. Oye, Joaquín, pero, a ver, a ver, Joaquín, te saltaste un punto importante en esta entrevista, Joaquín, es el ataque a tu persona, tu gran trayectoria, tu profesionalismo como gran periodista que eres, que te dice chayotero desde Palacio de Gobierno, que tienes dinero hasta para comprar a otros planetas, que lo robaste a manos llenas, y eso es lo que a diario el presidente te vuelve a de insistir en tu persona, que eres una lacra, que eres una rata, un corrupto, un periodista mezquino a lo que dice el presidente, Joaquín. Es que, Ciro, eso no es mentira, si he sido así, si me enriquecí a costa de los mexicanos, engañándolos, cuando era el titular de las noticias, pero ¿sabes cuál es mi estrategia? Hablar distinto ahora, ser un periodista, dizque perseguido, para engañar a las nuevas generaciones, los de ahorita están más pensativos, ya sabes, entonces, lo del pasado ya no se acuerdan, y sí, sí soy rico, ahorita nada más me contratan empresas para pegarle al gobierno, me pagan para pegarle al presidente, es todo, pero ya no necesito ni siquiera ni trabajar si no quisiera, mi querido Trico. Joaquín, y esta andanada de comunismo en los libros de texto, ya basta, Joaquín, con los niños, no se puede, no se puede con los niños, y desde el palacio de gobierno, lo aceptaron en la mañana, nos van a volver comunistas a nuestra niñez, Joaquín. Ya para cerrar la entrevista, ¿qué opinas de esta andanada de comunismo? Y ahora hasta los libros de texto, Joaquín. No, pues, ya está controlado el país desde que llegó el presidente López Obrador, ya no podemos salir ni a las calles, porque casi te acompaña un militar a un lado, no podemos ni hablar mal en contra de él, porque enseguida nos cortan los programas, y ahora con los niños les quieren enseñar esas disquelenguas mexicanas que ya ni existen, digo, yo soy español, nací en España, y tengo el derecho a criticar a los mugrosos mexicanos, y que hablan así, muy rarito, con esos lenguajes bien feitos. Bueno, bueno, gracias Joaquín, ahí tienes, pausa, pausa y volvemos.